¡Hola! Hoy tengo una cena en casa de unos amigos y me he ofrecido a llevar el aperitivo. Voy a preparar una de mis recetas estrella. Vais a ver qué rica. ¡Nunca falla! Esta receta es perfecta para aperitivos en reuniones, ya que se sirven en bocados pequeños que se pueden disfrutar cómodamente estando de pie. Quedaos conmigo que os voy a explicar cómo hacer estas tartaletas saladas en casa y que os queden así de perfectas. ¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Lidl. Ya tenía ganas de veros de nuevo por aquí. Como veis, para la receta de hoy vamos a utilizar ingredientes que todos tenemos en casa. Pan de molde, leche, huevos... ¡Venga, preparad todo, que vamos al lío! Vamos a comenzar cortando las rebanadas de pan de molde integral de la cestera en círculos. La medida que usaremos es un diámetro más grande que el molde de muffins para que tomen la forma de cuenco que tienen tan característica. Después las aplanamos así con un rodillo. Si no tenéis rodillo en casa lo podéis hacer igualmente utilizando un vaso o aplanándolo con cuidadito con las manos. Nosotros ya las tenemos listas, así que lo que vamos a ir haciendo es colocarlas en nuestro molde. Para ello engrasamos con aceite de oliva y hacemos así presión para que se adhieran a los lados. Cuando ya las tengamos listas las vamos a llevar al horno que tenemos precalentado y las vamos a hornear 5 minutos a 180 grados. Simplemente queremos que las tartaletas se sellen para que no absorban el líquido del relleno que vamos a ir preparando ahora mientras las tartaletas están en el horno. Para ello picamos la cebolleta así muy finita y la pochamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Cuando la tengamos transparente añadimos unas tiras de bacon real valle y lo salteamos. Y cuando se dore la mezcla lo reservamos. He de deciros que estas tartaletas me encantan porque son súper versátiles. Podemos personalizarlas en función de los ingredientes que más nos gusten. Por ejemplo jamón de york o una mezcla de quesos o incluso vegetales como calabaza o brócoli. En el caso de que queramos poner ingredientes fríos lo que tendríamos que hacer sería hornearlas hasta que se doren, dejarlas que se enfríen y una vez frías listas para rellenar. Para terminar nuestro relleno vamos a batir los huevos con leche fresca de pastoreo entera. Una parte del queso cheddar que tenemos rallado y un poquito de pimienta. Lo batimos todo bien hasta que nos quede de una consistencia así de homogénea. Llegó el momento de montar las tartaletas. Para ello colocamos una cucharada de la mezcla de bacon y cebolla sobre el pan de molde y completamos con otra cucharada de la mezcla de huevo. Y por último espolvoreamos con un poquito de queso por encima. Por supuesto os animo que echéis un vistazo al amplio surtido de recetas de aperitivo que tenemos en nuestro canal de Lidl. Echadle un ojo y contadnos en comentarios cuál va a ser la próxima que vais a preparar. Nos encantará saberlo. Ya solo nos queda hornear nuestras tartaletas a unos 180 grados durante 15 minutos aproximadamente hasta que veamos que el huevo está bien cuajado y las tartaletas bien doraditas. Vamos al horno. Y un último consejo, si os sobran tartaletas las podéis meter en un recipiente hermético en el frigorífico y se os conservarán hasta 5 días. Cuando las queráis volver a utilizar bastará que las metáis en el horno unos minutitos y las tendréis como recién hechas. Ya tenemos nuestras tartaletas saladas. ¿Habéis visto qué pintaza tienen? Ojalá pudierais olerlas porque huelen de maravilla. Solo nos queda decorarlas con un poquito de perejil, desmoldarlas y ponerlas en el plato que más nos guste y a disfrutar. Ya habéis visto qué rápido hemos preparado este aperitivo tan rico y sencillo utilizando pan de molde. Espero que os haya gustado y que os animéis a prepararla en casa. Nosotros ya sabéis que cada semana tenemos novedades, así que para que no os las perdáis, suscribíos a nuestro canal y activad las notificaciones en la campanita. De esta manera cada vez que publiquemos os llegará un aviso. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle like y así lo sabremos. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!